Comenzamos este post 2020 construyendo esta práctica mesa de coordenadas los materiales usados son muy fácil de conseguir y nos haremos de esta práctica herramienta para el taller Al final de cada segmento verás un enlace que te llevará al vídeo completo donde encontrarás las medidas y su construcción más detallada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podrás ver la construcción de una sólida base para tu cepilladora eléctrica Con ella podrás rebajar madera de hasta 20 centímetros Además de que las virutas no serán ya un problema por contar con un depósito para los restos Trabajos precisos y sin basura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas una base para tu taladro de mano? ¡Suscríbete al canal! Construye conmigo este soporte móvil hecho con una base de dirección de vehículo usada y algunos hierros viejos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.